¡Suscríbete al canal! Rata Tosk, más que un dios, es un mensajero de la mitología nórdica, es la ardilla que corre de arriba para abajo en el árbol del mundo Yggdrasil, siendo en principio rata, que viene de lo que es el animal, y Tosk viene a ser colmillo. Entonces, en principio sería una ardilla con un solo colmillo, aunque se las trae. Se trata de un asesino dentro del catálogo de personajes de dioses o de personajes de Smite. Y es uno de los últimos, de hecho es el último dios que se ha incluido hasta la fecha, aunque hay uno pendiente. Siendo, bueno, es un personaje un tanto peculiar también por su movilidad, por su capacidad en el fondo. Creo que es un poquito rebuscado este personaje porque le han atribuido la capacidad de ataque a través de bellotas. Bueno, vamos a ir pegando bellotazos. No hay demasiadas skins, a ser un dios nuevo, pues hay una de color, que es Flurry, muy mona ella. Y, bueno, los emoticones y demás. Vamos a las habilidades. La primera, Darth, es un ataque en el que, digamos, hacemos un golpe en el que nos desplazamos, pegamos un buen batacazo. De hecho, hay que tener en cuenta un elemento clave que lo vamos a tratar más adelante, que son las bellotas de Yggdrasil, que es el árbol del mundo. O que uno de los dos mundos, el mundo terrestre con el mundo de los dioses, si no me equivoco, con Asgard. Y, bueno, en un primero, Darth es un ataque en el que nos desplazamos, pegamos un salto, digamos así, y atacamos en embestida, aunque no sé yo si una rata, o sea, una rata, perdón, una ardilla, es capaz de hacer mucho daño con un ataque de este tipo. Bueno, Flurry of Acorns viene a ser otro ataque, si no me equivoco, este es en el que la Rata Torsk se hace una bola y también pega un buen golpecito. Luego, Acorn Blast, que es un ataque de proyectil en forma cónica, van a lanzar unos bellotazos, este es el auténtico golpe de los bellotazos. Y Thruc de Cosmos es la ulti, en el fondo esta ulti es una ulti de Ground Target, nosotros, bueno, Rata Torsk, se subirá a las ramas de Yggdrasil y avanzará hasta tres ramas para poder luego golpear al enemigo desde la altura. Puede que me haya confundido con alguno de estos poderes, yo se los he usado, pero ahora mismo aquí, desde este menú, pues me lío un poquito, porque no sé exactamente cuál es cuál. ¿Cuál es cuál? Sé que hay un golpe que hace un círculo de bellotas y todo el que esté dentro, pues si quiere salir, le pega un bellotazo, si se pega con una bellota o toca una bellota, le hace daño. Y posteriormente esas bellotas tienden al centro, se van al centro y, pues bueno, pues hace, digamos que hace daño a todo lo que pille a través de esas bellotas. Si salimos del círculo, si no me equivoco, si salimos del círculo, le hará daño a todo lo que se encuentre en la trayectoria de esas bellotas. En el fondo es una ardilla muy rápida, es un asesino, se tiene que mover, bueno, ahí empezamos con los que se unen, pero no se unen. Si es una cooperativa, si tampoco es tan problemático. Casi casi sin salir también podríamos hacer algo, bueno, sería más difícil, pero... Bien, vamos a ver si os podemos enseñar lo que puede ofrecer Ratators, que como asesino, recordad, estos personajes hacen mucho daño, son bastante debiluchos. Te hacen mucho daño siempre y cuando se ataque de forma, digamos, a traición. Si bien pueden hacer valer esa movilidad para poder hacer más daño. Vamos a ver, porque esto ya empieza a ser un poco cachondeo. Hay uno que no le da. Y nos vamos a volver a encontrar en la misma situación que antes. Pues eso no me hace ni puñetera gracia. Señores que os oponen a jugar a Smite, si se meten en un lobby que sea para jugar y no para hacernos ver el lobby. Bueno, yo me meto. Vamos a estar cuatro y una IA. La otra va con Sabalanque. Arquero. Cabracán. Guardián. Y falta Angry Booker, que nos damos que va a erotir. Bueno, lo he dicho. En un principio, Poseidón, un mago. Luego la IA cogerá a Kali, a mí ni a Artemis. Pues bueno, vamos con un grupo con dos canadores, un mago. Es decir, tres a distancia y dos cuerpos. Un guardián y yo. Bueno, siendo una partida cooperativa, para este usuario que nos dedicó un tiempo precioso y nos puso un comentario sobre que el reto está en jugar en el modo versus, evidentemente es así. Pero para mostrar las capacidades de cada personaje, pues prefiero hacerlo en este medio, de esta medida. En un cooperativo me puedo relajar un poco más y puedo enseñar realmente las habilidades de otra manera. Lo más probable es que me frustre. Vamos a ponerle. Bueno, aquí tenemos una de las particularidades y es la Opalacorn, la Bellota, que ocupa un lugar. Y vamos a hacer Physical Power o Calldown Reduction. Vamos a hacer Physical Pre-Incretion y... Vamos a hacer un poco de zapatilla, mejor dicho. Bien, tenemos el ataque, el Dash, que es el ataque en el que nosotros embestimos. El de las bellotas que nos rodean. Y el Cónico. Bueno, aquí tenemos el proyecto. Bueno, aquí hace misma... Mataba a uno... Bueno, hemos matado a todos en este caso, ¿no? No, ahí ya viene. Como asesino, en parte, esta es mi función. Matar cuando estaba intentando escapar. Vale, hoy me han matado un poco por tonto. Todavía no estoy preparado para hacer demasiadas cosas y me he metido en camisa de Orcebales. Se me han venido todos y eso puede ser porque no había ningún otro aliado por ahí dando conmigo. Ahora ya tengo la ulti. Que en parte también quería venir aquí para eso. Ahí va Sabalanque. ¿Por qué? Si no creo que... A ver... A ver... He ido un poquito a ciegas Ahí Mierda Y ahí podéis ver que cuando lanzo la Igual me sigue, pero no Ahí va, ya era hora de que Corrieses y saltases Y demás A ver, vamos a organizarnos Vamos a sacarnos velocidad Que es muy importante Me he equivocado y he puesto el maná en vez del El que me corresponde Aquí He cogido el que no era Ahí sí, por ejemplo Luego tengo que hacer la prueba Que no estoy combinando bien los poderes Si utilizo, por ejemplo El de la Lo diré El de las bellotas Y posteriormente El uso El del círculo No, perdón Primero el del círculo de las bellotas Y luego el otro Las bellotas van a ir a través de mí O sea, van a ir Otra vez Van a venir Todas las del círculo Van a venir a donde mí Y por tanto Van a aprovecharse De si me persiguen Puedes hacer muchísimo Daño Con esa Con ese poder Con esa combinación Si yo ahora La hago así La hago así Pues me ha salido mal Porque el otro Le ha echado la última Mierda Se me ha hecho Se me ha escapado Ahí Vale Aquí lo que tengo que hacer Es utilizar el lifestream Ahora La hago así La hago así Coño, si vienen todos Bueno, han venido todos En un principio Cuando haces eso Le pones primero El poder de las bellotas Que luego van a ir A todas a por ti Digamos Todas van a a por ti Todo lo que atraviesen Le hace daño Vamos a poner El lifestream Se está poniendo chato El amigo El amigo Sabalanque Con la IA Es lo que tiene Contra IA Es lo que tiene De todas formas Yo no he conseguido En partidas versus Con Sabalanque No he conseguido Realmente hacer daño Pues si yo hago así Si yo hago así Todas las bellotas Han traspasado Digamos A estos Minions Y le han hecho daño Si en vez de darle Si me voy a darle A todas las Minions Le da a uno Muchísimo Muchísimo Y le pillé a Thor Sabía que se iba a echar Para atrás Vamos haciendo Bueno Estamos dando Una paliza gitana No voy a ir Porque Con la tontería Del poder De Cabracan Que mira Que su poder Otro día Nos fue muy Muy bien En el video Del personaje Demostró Un gran potencial Por lo menos Contra La IA En el caso De 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 Estar con él También No te desmolesta Un poquito A los A los aliados Porque Al molestar A los A los Enemigos Los Digamos Se los descontrola Los pone Está Dejadles Que salgan Un poco Aparece De eso Dejadles Bueno, seguimos matando Bueno, al final ha sido una partida muy rapidita, 7 minutos tan solo Pero bueno, ya se ha podido ver mínimamente lo que Retorz que es capaz de hacer Es un personaje que hace mucho daño Es muy móvil, se mueve muchísimo Sí que te puedes meter en algún problema por si no dominas bien tu posición y de hacia dónde vas Pero bueno, tienes ese primer ataque dash que yo no sé si se hace realmente mucho daño Sí que se supone que todo lo que atraviesas lo daña Pero suele venir muy bien para esquivar o para eludir o para escapar Luego está la de las bellotas que combinado con el dash Con ese ataque que nos embestimos Pues ya hemos podido ver que luego generas una especie de rastro de bellotas Que van atravesando todos los enemigos y cada bellota hace un daño considerable Y el ataque en cono Posteriormente el ataque de la ulti pues hace mucho daño Y permite además moverse pues prácticamente por toda la pantalla Desde una de las de los refugios al otro Desde una de las bases a la otra Y poder sorprender sobre todo por la parte de atrás Porque al ir por arriba muchas veces primero no te pueden atacar Y segundo Si lo haces bien no te ven Realmente no te ven Tienes que estar muy pendiente del cielo Y darte cuenta de que hay algo que se mueve Que bueno ya es que no los colores fluorescentes de la cola de ratators Pues pueden ser llamativos como para darte cuenta Pero puede que no Y te puede pedir muy a traición Porque sobre todo para esos que escapan Que es lo lógico que tienes que escapar en este juego Hay que escapar mucho Y con un asesino como es el caso de ratatorx Pues a veces más Pues muchas veces están en el fragor de la batalla Están muy pendientes de la barra La barra de vida está abajo Por tanto se están fijando en que la barra de vida se pone en rojo Mientras están atacando o están siendo atacados Y se da media vuelta y se vienen corriendo Lo lógico es que no se hayan dado cuenta De que tú estás arriba Tienes un tiempo No puedes permanecer toda la partida en el cielo Por cierto Es así Y al final con la tontería yo pensaba que no Pero yo pensaba que se habían puesto las botas Pero me he puesto las botas yo Es en parte Es lo que tendría Lo que tiene su lógica Que los asesinos maten bastante Y que por ejemplo los arqueros y los magos Hagan muchas asistencias Suele tener su lógica Bueno con todo esto Vamos a A invitaros a ver El próximo vídeo Que presentaremos otro dios No podemos adelantar quién Pero mientras podéis seguirnos A través de las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter Así como en los canales de Twitch y Youtube Y en la página web www.somosxbox.com Ha sido un placer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.